Las industrias del petróleo y el gas forman parte del sector energético en general y son esenciales para mover al mundo. El petróleo y el gas también se utilizan para cosas distintas, como la fabricación de plásticos, el asfalto que se utiliza para hacer carreteras y autopistas y el equipo médico. Estas industrias se componen de tres subsectores. Extracción, transporte, distribución y venta. Hay muchos tipos de aplicaciones distintas para bombas dentro de estos tres subsectores del petróleo y el gas. Una de las aplicaciones más exigentes es la transferencia de esquejes de perforación. El lodo de perforación, que contiene esquejes, sale del orificio de perforación y luego se transfiere sobre los agitadores para deshidratar. Los esquejes luego caen en un tanque donde se utiliza una excavadora y o camiones de vacío para transferirlos a camiones, secadoras o una instalación de eliminación. El uso de excavadoras en un sitio de perforación plantea muchas preocupaciones ambientales y de seguridad. Los servicios de camiones de vacío, por otro lado, son muy costosos para una operación de perforación. La bomba de Eddy Pump elimina estas preocupaciones con su diseño de bombeo patentado. Esta bomba es ideal para transferir los cortes debido al diseño de rotor abierto que pasa a sólidos grandes y no tiene problemas de tolerancia como las bombas convencionales. Además, la bomba de Eddy Pump se puede implementar en cuatro formas principales para transferir cortes de perforación, autocebado, succión inundada, sumergible y la de tanque llave en mano NO-EX. En Eddy Pump, bombeamos sólidos, no agua.